Una vez más nos encontramos con Edwin Mendoza, el niño de la bachata. Aquí tenemos a él, como siempre, apoyando a Las TV. ¿Cómo te encuentras, Edwin Mendoza? Bueno, trabajando bien, contento aquí, feliz de estar compartiendo los Premios Latinos 2017 con un público súper hermoso. ¿Y qué te digo? Contento que me hayan tomado en cuenta esta noche. Aquí estamos, representando a la bachata y representando a los latinos. Así es, Edwin, cuéntame algo. ¿Debes estar haciendo algún CD, algún video, algo que tengas para tu gente? Estoy trabajando ahora en mi nueva producción completa, pero acabo de lanzar mi nuevo video musical que se llama Voy a Olvidarte, que tiene dos semanas ya en la red social y gracias a Dios ha sido un éxito. En solo dos semanas alcanzó más de 30 mil reproducciones. Bueno, contento con el apoyo al público y con el apoyo de todos ustedes. O sea que para el 2017 tenemos mucho material que enseñar prácticamente a tus fans, a la gente que te sigue, a la gente que te quiere. Claro que sí, viene mucho material, viene un disco completo nuevo hasta 2017 con la fe en Dios y vienen muchos videos musicales, mucha música y trabajar fuerte. Eso es lo que nos queda desde 2017. Bueno, como tú siempre estás conectado con nuestra gente, con nuestro equipo de Last TV, ¿nos puedes mandar un saludo especial para toda la gente que ve Last TV? Claro que sí, un saludito muy especial de parte de su amigo El Niño de la Bachata. Para toda la gente que está siempre conectada ahí con Last TV, el programa número uno en Nueva York y el mundo. Se lo digo yo, El Niño Encendido. ¡Prrr! ¡Prrr!